Soy María, Almero Arenas, amigos, silencio por favor para que escuchen el manicomio de Vargasville. ¡Au, Pedro! Bueno, 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 señorita y señorita. Yo me estoy con ese hermano que yo me asusto. Hombre, ¿sabes qué? Cuando yo veo a tantas mujeres para contar mentiras yo me asusto mucho, ay, enorme. Y es que a las mujeres hoy en día no le creen nada de uno, nada, 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 nada. Y yo lo digo por experiencia, la novia mía, hasta que no queda 25 meses de embarazo, no me trago el cuento. Sí, no, sí, es que la vida da muchas vueltas, yo me pongo a perderte. Con razón del mundo no da tantas vueltas y es que las mujeres van tan boludas, Dios mío. Sí, yo haciendo memoria de hace más o menos unos, hace más o menos unos 30 o 40 años. Sí, que lo sienten. Que lo hola, que lo agachen. Sí, hombre, les contaba pues que yo haciendo memoria más o menos de hace unos, gracias. Haciendo memoria de hace más o menos unos 30 o 40 años por los tiempos de la reconquista mesopotámica. Sí, cuando, cuando mi tío Elisario de Tancura era embajador en las empresas públicas de Cocornal. Sí. Por ese tiempo me mandó a llamar con Fidel Castro a Cantuario, sí. Sí, me necesitaba urgentemente, tía satélites, en el decapitorio de la magapa de la curul. Sí. Una curul de vaginilla, un chococono, yo me quedaba. Ah, sí. Sí, claro, es que el hombre, el hombre estaba muy interesado en mí, porque yo en ese tiempo estaba recién salido de haber pagado servicio militar en las empresas varias. Sí. Sí, junto con Felipe III, primo hermano de mi mamá, por parte de mi papá. Ah, no, claro. Y yo más contento que un nuevo estrenando calzones de Semana Santa. Ahí me muestra que el corozo, ahí me muestra que el corozo es un burro chino con el pargata en este choro. Sí. Un burro, un burro muy curioso, que me nació en el cruce, espérense, el burro me nació en el cruce de un pisco liberal y una marrana conservadora. Es un burro muy curioso, curioso. Mira, igualito. Igualito. Mira que el burro no fumaba de garrillo, ningún chocón. Hombre, ¿a qué burro tan inteligente, hombre? Me vengo de un burro super rónico. Oiga, está chillando esto. Me empaco el corozo de ese burro y me vengo a toda otra coña, pues. No, no, no. El problema de si era para venir el santuario acá, que como estaban trafiando la autopista. Sí. Como estaban trafiando la autopista, tuve que a la vuelta puestáramos las papas. Sí. Y todo muy normal. Y yo ahora vine a burro super rónico, chumbo 87, 38, largo, las bolas del burro. Bueno. Y en realidad yo vine a burro, hombre, y todo normal. Me vine, puestáramos las papas, cuando va, en el recente vuelve, nos pararon. Digo, la patente del burro. Y él no, vense la mia, unas placas, nuevate la cola. Él levanta y llega atrás y le levanta la cola y dice, vea. Llega miedo que nosotros, número romano, no conocemos. Oiga, oiga pues, como en los 60 metros y medio llego yo aquí a Medellín, oiga, pero vea, más perdido que un piojo en el hundillo y en la barra en la moneca de espacios. Es que era muy distinto a Medellín cuando era eso, muy distinto, vea, con esto les digo todo. Me acuerdo que Zamora apenas venía llegando a Puerto Triunfo. Sí, sí, sí. Me acuerdo yo que el parque de Río apenas venía en Copacabana con la metropolitana en una híquera. Sí, sí, sí. No es que era mucho, todo era muy distinto. El tren metropolitano pasaba por Guayaquil. Verá, para más de la institución de acuerdo que donde está el edificio por tejer ahora estaba la ciudad de Peñol. Dios. Y yo era el que a veces arranco en medio de burro, no perdón, me he dejado tacones de todo. Y me meto por adentro, por toda la oriental. A 80 por hora y rrr. Eburro, tatatata, tatatata. Cuando íbamos por Bolivia, el burrito paró el taco. Se murió. Me lo llevé para mi teatro, lo abrieron los médicos y una necrosis me dijeron. ¿Será que haya muerto de un cólico? Sí, que porque haya comido cinco semávoros en rojo. ¡Ahí, güey, sepa! Claro, claro que el burro no lo perdí. El burro se lo vendía a la sociedad protectora de animales para que le hicieran un monumento a Turbay. ¡Ah, no voy a ver lo que quiero, sí! Hay otro que le dirán que sea el monumento a la Riera, ¿o no? Oiga pues, el doctor Encartao fue en la Oriental buscando que la oficina del doctor Belisario para posesionarme. Entonces le preguntó a alguien, le dije, señora, ¿dónde queda la oficina del doctor Belisario? Me dijo, ah, muy fácil, eso queda en la playa. Es decir, ¿lo que pasa en la playa? En las mismas me quedé porque yo no sé nadar. Sí, y yo busqué. Y yo entre espero, pues, me metí que, buscando la dirección del doctor Belisario, me metí por el palo con el hueso y le volteé con el hueso sin palo. ¡Ah, pues, chefón! Yo, pues, mejor dicho, más, más embolatado que la plata de Buratena. Sí. Más perdido que los dos de millones y medio. ¡Eh, hombre, ni qué Roberto Soto ni nada, hombre! Cuando la escuela preguntó, le preguntó a la policía, le preguntó a la policía del turismo, le dijo, ¿dónde queda la oficina del doctor Belisario? Muy, muy, muy fácil. Muy fácil. Eso queda en Caracas. Ahí en Caracas. Le dije, no haberme lo dicho antes. Allí no, pues, yo no quiero estar en Venezuela. Sí. Hombre, pero yo no soy de Buenas. Yo no soy de Buenas. Cuando iban pasando la frontera, me echaron mano a un par de policías de la aduana. Me dijeron, vea, el mismo Alfredo Gutiérrez. Sí, 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 sí. Eso se denota en el acordeón. El mismo Alfredo Gutiérrez. Me dijo, venga, yo no lo voy a Alfredo Gutiérrez, ni yo ya no. Me llevaron para Parajas. Me cogieron un detector musical y me lo pusieron en la nuca. Me dijeron, cántenos en el himno nacional de Venezuela. Yo ahí mismo para el hundicio y hasta hacer polvoretes. Ahí mismo me soltaron, sí. Después hubo otro tipo que... Después hubo otro tipo que vino a llegar a la cárcel. Oiga, pero qué problema es la condena. Papuerme de la cárcel de Calabozo. Me tuvieron que hacer cesárea. Ah, bueno. No, es que yo soy muy de malas, hombre. Yo soy más de malas que... que el señor caído de Sabaneta, que tuvo que empeñar las muletas para pagar una promesa a Tarzán. No, hombre. Es que yo soy muy de malas. Yo soy más de malas que un amigo mío que compró un corazón de Jesús y se le murió un ataque cardíaco. Dije, no. Hasta que así... Hasta que así dijo una oficina al doctor Belisario. Yo le dije, a ver, señor, don doctor, ¿para qué me necesita? Mío, don Crisanto. Le tengo una curula que esté buena. Pero a ver, ¿qué estudio tiene usted? Le dije, doctor, la saqué la credencial. ¿Ya, doctor? Yo soy máster en política unicilular masculina. Sí. Yo soy graduado en culinaria suprarrenal femenina. Hablo 90 idiomas, 60 lenguas, en 25 dialectos. Y además, bueno, me están dando cursos todos los días. Claro, pues, ¿qué? Claro, claro, pues, ¿qué? Claro, que curso, te dije, Paolo, podés acostar con esa mujer. Había que hacer primero en escena un curso de mecánica automatriz. Claro que yo me casé con ella porque era maestra, pero qué mujer tan bonita, hombre. Los alumnos me contaban que esa mujer para explicar la ley de la galera mataba a un policía. Sí, bruta. Una vez yo llegaba con ella y me decía que que David no mató a Goliat con una onda, que no, que fue con una Kawasaki. Sí. ¿Ves a esa mujer tan bruta? Era tan bruta, hombre, que para explicar una regla de tres llamaba a otras dos profesoras que estuvieran enfermas. ¿Qué fue tan horrible, hombre? No, bruta, 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 bruta del todo. Imaginen que me chocó el carro lavándolo. Sí. Una vez me la lleve para la oficina le dije que me llamara un chico por dentro de la chica en la nuca. No, ¿qué fue tan horrible, hombre? Están... Ahora, como les conté yo el año pasado, esas mujeres que rajan de todo el mundo hablan sin duda, o sea, ¿qué fue tan horrible? a esa mujer le tapa uno la boca con una arepa y sigue hablando con arepa. Se dispara en arepa y donde, vea. Esta semana me dijo que necesitaban de todos los electrodomésticos y le compré de todo, pero vea qué belleza. Hace de comer en la lavadora. Sí. Hace de comer en la lavadora. Lava la ropa en la estufa. Aplaza con un radio. Y esta semana le dio un Betamax y se lo pezó el Obrigol. Esto es otra modalidad de bursor que alguna persona me pidió que lo repitiera. Y es lo que se llama un romance entre carros. Que ellos también pueden tener amores. Para los que sepan de carros, pongan cuidado. Todo lo que hoy he ejercito, marcas de carros. Resulta que cierto demon estaba Willis con Celica en una aventura por el Charal y el Albin de Monterrey jugando golf, tomando holga y acariciándose en el Mini Cooper con especial poncia. Celica era un 18. Como su esposa era un relegable, una apacia que no le llevaba ni Mercury, la hizo llenar de rabies, de bronco y llegó el demon en que enberracuda con una barbur poncia y le dijo si loco te voy a capriz. Más como más como a ellos le gustan el Suzuki y no le dio nace. Y un solo lance le cortó el topolino desde el porche dejándolo sin cuistos y tirándole los Jaguar por pinto que bajaba de la Sierra Silverado mientras ella decía ojalá si loco te dejés sin Robin y chever por falcón y ambasador como decía Escaña la hermana desastraba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La pregunta que Willis Willis se casó con Seneca de Lotus un Mercury en Monte Carlo a las 12 en la Cámara comenzó la farromeo de Doigstar del foro de la miniocupacidad al tercer Volvo Willis en su preludio de la mediación y que le cerrar y que le acabaron y que le acabaron y entre ellas le decían ¡Sami! ¡Tú eres un ladroder! ¡Un insulto! ¡Usted es un malparqueado en Higüesoncia! ¡Que eso no es la extravictoria porque la de más chévere o la de más ronda! ¡En cambio a mí solo me corona cuando me ves en tuyota! ¡De aquí a Seneca todo el viste! ¡Tendrás que ver un chévere! ¡Estú de becker! ¡Para para el Dona Safari Internacional! ¡Ya que a la noche en la Cámara me dejaste desembarzada con un Volvo de tu Subaru! ¡Ay, no me sepa! ¡En un cita! Voy a empacar mi Taunus mi Larian mi Jaguar para el PP que yo con Ken por el primer Winston aunque dicen que están power pero que leas el brigadier lefía a Ford Fanny Odoch a Joe Willis cuando esté tanco de Rambler llamar a Scania o a Mercedes Benz que están enseñadas al Monte Carlo y al Monterrey de él es por donde más Ken por pero por el Rick no el Chao chévere min y Willy que mandó la reina la coca acabo de llegar y dice así no menos le maestro no sé por qué llaman dineros calientes la plata sin diga yo me conseguí trabajando duro con todos mis clientes explotando minas en tene la prueba de todo juega mi marido le dios millones que alcance a traer y se fue con ellos a torear ministros y ahora por mafioso lo van a coca si si caliente o cheque si usted no se meta que la plata es mía corre la pena gastar cien millones nomás por gastar ya te digo hasta cuando los aviones no se te caía antes era mula pero ya te juro no me agarrarán pero si me cogen tengo que cuadrar en procuraduría y tengo que darle pa' que no me agarre todo de jornal pero si me apaga nadie por sospecha es el calentadero no se preocupe que en el otro lado recaliento más yo soy la que mando todos los japones por eso a mi nadie me puede joder aunque soy muy vieja me pongo calzones y cuando me toca los saco valer yo no he conocido una gente tan galga que nunca ha sabido cumplir su deber a los que ahora cojan serán muy marranos sabiendo que todos tienen que comer que caliento cheque usted no se meta que la plata es mía no vale la pena gastar cien millones nomás por gastar ya te vi bastante cuando los aviones no se me caían antes era mula pero ya te juro no me agarrarán pero si me cogen tengo que cuadrar en procuraduría y tengo que darles pa' que no me agarren todo mi jornal pero si me cogen a mi por sus pecas de salir al dedo no se preocupen que en el otro lado recabiendo más ya ¡Gracias!